¡Hola a todos! En este video les voy a enseñar cómo utilizar AirDrop en su iPhone iPad Apple Touch. Primeramente vamos a deslizar nuestro dedo desde abajo, nuestro Home Button, el redondo, para arriba y vamos a ver esta opción de aquí. Y vamos a prender nuestro AirDrop. Si no está prendido, les voy a apagarlo para enseñarles cómo prenderle. No necesitan prender su Bluetooth todavía. Cuando le prenden a su AirDrop, automáticamente se va a prender su Bluetooth, porque todo funciona a través de Bluetooth con AirDrop. Entonces vamos a escoger ahorita la tercera opción, que sería para todos, y vamos ahorita a poder transferir cualquier archivo o cualquier foto con cualquier otro aparato que tenga Bluetooth. En este caso les voy a enseñar cómo transferir una foto a su Mac, si tienen una Mac. Si tienen una laptop, da igual. Si tienen una Windows, da igual también. Igualmente si quieren transferir alguna foto o cualquier documento a otro iPhone iPad Apple Touch. Simplemente vamos a ir a la foto. Entonces aquí tengo algunas fotos. Entonces digamos que quiero transferir esta foto de aquí. Van a ver en el lado izquierdo, inferior de su iPhone iPad Apple Touch, van a ver esto de Share. Dentro de Share vamos a ver AirDrop. Entonces ahorita me va a aparecer dos opciones. Me va a aparecer mi iMac y me va a aparecer un iPad. Eso es porque el iPad le tengo prendido y le tengo en Bluetooth. Tengo el Bluetooth prendido y también tengo el AirDrop prendido de ese iPad. Por eso puedo transferir esta foto a cualquier de las dos cosas o las dos cosas al mismo tiempo. Por ahorita les vamos a transferir a nuestra Mac. Entonces simplemente voy a tapar eso y van a recibir este mensaje en su Mac. Y automáticamente eso va a ir a su folder, que tienen sus archivos de Downloads. Donde tengan todas sus descargas, ahí va a ir esa foto. Entonces aquí puedo ver esa foto. Entonces hagamos esto otra vez para que vean cómo fue el proceso. Simplemente tope la foto, después topo mi iMac. Y va a aparecer aquí arriba en la parte derecha. En la parte izquierda van a ver esta foto otra vez. Voy a transferir otra foto para que vean otra vez. Y se va a transferir así de fácil la foto. Ahora esto no está limitado simplemente a fotos. Pueden transferir cualquier cosa. Pueden transferir por ejemplo, si están viendo alguna página web media interesante. Aquí en su iPhone, iPod Apple Touch, podemos share eso. Entonces en el medio vamos a ver otra vez. Vamos a ver esta opción. Y vamos a poder ver que podemos AirDrop. Entonces pueden AirDrop esta información a su iMac o su iPad. O cualquier otra cosa. Con que estén prendidos su Bluetooth una vez más. Van a poder transferir esta información. Casi todo tipo de información dentro de su iPad o iPod Apple Touch. Van a poder transferirle de este modo con AirDrop. Si tienen cualquier pregunta o comentario. Me pueden escribir aquí abajo en mi canal. Y no se olviden suscribirse y poner like. Gracias. Gracias.